La semana pasada falleció a mi tío Dani de c***er, por eso me fui a Corpus unos días. La tristeza por una pérdida tocó la puerta en la casa de Alicia Villarreal y Cruz Martínez. Tristemente, el líder de los Cumbia Kings perdió a su hermano recientemente. La pérdida del hermano de Cruz Martínez ocurrió el 10 de enero. No creo que teníamos que hacer mención de nada, fue una enfermedad bastante difícil. A través de una entrevista, el actual esposo de Alicia Villarreal habló sobre cómo está sobrellevando esta dura pérdida. A través de una entrevista con Ventaneando, él mencionó que era bastante difícil sobrellevar la pérdida de un ser querido. Él aseguró que los hermanos son para toda la vida y que antes de que él partiera de este mundo, tuvo fuertes pláticas con él. Con sus propias palabras, el también productor confesó. Es algo impresionante porque aún así, en su estado, él me motivaba de que continuara. Es algo para aprender a vivir todos los días con eso. La pérdida del hermano de Cruz Martínez ocurre a tan solo un año y medio de que él perdiera a su padre. Él se fue el 14 de julio del 2020. De igual manera, Cruz Martínez no quiso dejar pasar unas palabras de agradecimiento para Arturo Carmona por la solidaridad que éste mostró ante la pérdida de su hermano. Sobre el actor, Cruz Martínez mencionó que era una excelente persona. Carmona publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, expresándole sus condolencias a Cruz Martínez y a toda su familia. El integrante de los Cumbia Kings aseguró que gracias a ese mensaje, él pudo dar a conocer la noticia de forma pública. Al parecer, ambos han tenido muy buena comunicación siempre. Y en esta ocasión, vaya que lo ayudó. De igual manera, ambos demostraron que entre ellos existe una buena relación. Desde que en octubre pasado se anunció, una sociedad para una gira de conciertos de los Cumbia Kings. El actor y la cantante del grupo Límite estuvieron casados, de 1998 al 2001. Tras su separación, Alicia rehizo su vida. Y desde el 2003 ha estado con el famoso productor musical, con quien tiene dos hijos más. Fue positivo, de hecho es la primera vez que le da a Cruz, pero está bien. En medio de esta nueva ola de variantes de la enfermedad mundial, Arturo Carmona también dio a conocer a través de medios de comunicación que había dado positivo a la enfermedad mundial. Por si esto no fuera suficiente, la cantante Alicia Villarreal también resultó positiva. Nada más tiene como una tos seca y pues obviamente ya tiene varios días aislada. Arturo platicó sus síntomas a través de una entrevista para Sale el Sol. El famoso señaló que ha estado simplemente en su casa sin salir y compartió qué síntomas ha tenido, ya que esta es la segunda ocasión que resulta positivo a la enfermedad mundial. En esa entrevista, con sus propias palabras, Arturo mencionó Me tocó un poquito de dolor de piernas. Posteriormente, la producción me manda a hacer pruebas, al igual que Maribel Guardia, quien también dio positivo. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.